Hola que tal amigos, nuevamente nos vemos en su canal triple N, nos da mucho gusto que nos acompañen, ya son varios videos que llevamos y en este video trataremos acerca de los puntos medulares para tener una buena relación sentimental y creo que muchos los necesitamos. La verdad es que una de las cuestiones importantes de los seres humanos son las relaciones interpersonales y dentro de las relaciones interpersonales se encuentran estas relaciones amorosas pero de forma saludable, por eso es importante conocer puntos que son importantes para llevar a cabo y tener una relación no solamente exitosa sino saludable. ¿Y cuáles son esos puntos? El primer punto es la comunicación, esta cuestión de la comunicación es básica dentro de una relación amorosa, la primera parte es tener una comunicación asertiva, se ha hablado mucho de la comunicación asertiva pero ¿qué es la comunicación asertiva? Tiene que ver con decir las cosas que quieres decir para obtener la respuesta adecuada a lo que quieres, es decir, aprender a expresarnos de la manera adecuada para obtener la respuesta de nuestra pareja y así poder tener lo que queremos obtener. Y después la siguiente parte es no leer mentes, a veces, a veces, y esta parte no es como que seamos adivinos o tengamos una... No, pero las mujeres sí son especialistas en leer mentes. Sí, sí, sí los somos, pero la parte importante es esta parte de no leer mentes, no tenemos nadie, ninguna bolita de cristal para que puedan saber lo que estamos pensando y muchas veces es así, es como esta parte cuando dices, ¿no? ¿Qué es lo que quieres comer? Ah, pues tú deberías de saberlo porque pues tú me conoces. Entonces, esta parte de leer mentes es pésima para todas las relaciones humanas, pero sobre todo para las relaciones amorosas. ¿O por qué estás enojada? Ay, no te hagas, ya lo sabes. Tú así de, no, pues no sé nada, no sé por qué estás enojada. O incluso cuando llega la pareja y llega con una carota y, ah, de seguro, de seguro es que le pasó tal cosa. Ni siquiera has preguntado, ni siquiera sabes y ya estás asumiendo todo lo que está pensando, todo lo que está sintiendo, todo lo que sucedió en su vida o en su día. Entonces, la parte importante es saber que no somos lectores de mentes y una de las partes importantes para evitar esta situación es preguntar. Preguntar, ¿estás enojado? ¿Te gustó? ¿Te agradó? ¿Qué quieres comer? Y obviamente el responder. Quiero comer tal cosa, por ejemplo. Entonces, una parte importante de la lectura de mentes es no hacerlo, simplemente. Te viene ligado también con el punto anterior, que es la comunicación asertiva. Sí. El qué es lo que te pasa, qué quieres, por qué estás molesta, por qué reaccionaste así. Entonces, esa es parte de la comunicación asertiva, el preguntar también las cosas sin intuirlas. Totalmente. Y la otra parte importante es la inteligencia emocional. La inteligencia emocional tiene que ver con, todos tenemos emociones, obviamente, y no es que sea malo, no es que sea malo el enojarse. Por ejemplo, tenemos a polarizar las emociones, las buenas y las malas. Las buenas es la tranquilidad, la paz, el sentirse feliz. Las malas, la ira o el coraje, el miedo, la angustia, la tristeza. Y tendemos a polarizarlas. Pero no hay emociones buenas ni malas, sino mal manejadas. Y dentro de esto entra la inteligencia emocional. ¿Qué es la inteligencia emocional? Es precisamente el darle la intención adecuada, en la magnitud adecuada, con la emoción adecuada, incluso a la persona adecuada. ¿Cuántas veces nos ha pasado que nos desquitamos con alguien con quien no teníamos que desquitarnos? El control, el control de nuestras emociones. Claro, nos acabamos arrepintiendo. Entonces, una parte importante es, precisamente como tú dices, el controlar nuestras emociones. Y dentro del controlar nuestras emociones, tiene que ver, precisamente, el evitar explotar y, por ejemplo, hablar o gritar. O incluso llegar a situaciones de violencia donde nos podríamos llegar a arrepentir. Y ya la última parte es tratarnos de asomar a cómo ve el mundo, el otro. Si bien hablamos tal vez el mismo idioma o no lo hablamos, pero al final tenemos una forma diferente de expresar sobre todo los sentimientos. Y más en esta parte amorosa. Cuando nosotros tenemos una pareja, tenemos que centrarnos en entender cómo entiendes el amor y cómo lo expresas. Porque muchas veces es como, es que no me amas. Claro que sí, sí te amo porque te doy o te mantengo o te compro tal cosa o te cuido o te procuro. Y es como, no, es que eso no es suficiente para mí porque eso no es amor. Entonces, esta parte, empiezan situaciones de choque. Y la parte importante es entender cómo el otro ve el amor y cómo lo expresa. Claro. Siempre el hecho de que tú no seas, a lo mejor, una persona súper expresiva. Que no expreses el amor de la manera que la persona espera. No quiere decir que no la ames. Entonces, también nosotros entender qué tipo de persona es nuestra pareja. Y sí, como tú dices, entender de qué manera expresa el amor. Porque no todos lo expresamos de la misma manera. Y bueno, vamos a pasar al tema de la confianza. Otro de los temas. Poder expresarte libremente en pareja. Haciendo saber a tu pareja todo lo que sientes, todo lo que quieres, todo lo que deseas. Es una de las cosas también que muchas veces, cuando no se tiene confianza, a veces uno no se puede expresar libremente. Y entonces, cuando hay mucha confianza, es como cuando tienes un mejor amigo, una mejor amiga. Que al final de cuentas le puedes expresar todo lo que sientes, tus emociones. Y también en la pareja debería de ser así. Es una persona con la que convives diariamente y compartes todavía una intimidad. Entonces, debería de haber más confianza. Inclusive, yo creo que hasta con un mejor amigo, en este sentido. Entonces, poderte expresar siempre libremente con tu pareja es de las cosas más sanas. Y bueno, hay muchos tipos de expresiones que podemos decir, ¿no? O sea, a lo mejor hablar de algún tema, expresar tus opiniones. Inclusive, a veces en las parejas, el hombre, la mujer, no se puede expresar libremente de decir, mira, esa mujer qué guapa. O sea, las mujeres casi se le van a lo yugular al hombre cuando expresa algo así. Que no debería de ser. Y viceversa, igual, también la mujer tener la confianza de decir, no, mira, está bien guapo, ¿no? Entonces, esa parte de expresarnos libremente es sano. Es una parte muy sana. Y bueno, dar un voto de confianza a la pareja también es otra de las cuestiones. Es que muchas veces la pareja tiene que salir por X situación fuera de nuestro alcance. Y pues se tiene que ir de viaje o va con la familia o va con los amigos. Ya no vamos lejos, va aquí cerca con los amigos a una fiesta. Tú no pudiste ir o no quisiste ir por X situación. Pero siempre el voto de confianza es de las cosas más importantes también. Porque esto rompe muchas relaciones. El intuir que tu pareja está haciendo algo malo o está cometiendo alguna infidelidad o alguna situación así. Lleva a muchos problemas cuando ni siquiera lo sabes. No tienes las bases suficientes o el sustento para aseverar lo que está pasando. Entonces, siempre un voto de confianza va a generar un ambiente agradable dentro de nuestra relación. Y también esta parte pues se encierra como cuestiones de sufrimiento, ¿no? Porque no nada más sufre la persona con la cual se le tiene desconfianza. O sea, es decir, es sumamente desgastante tener casi casi a una persona atrás de ti todo el tiempo preguntándote dónde estás, qué estás haciendo. Y incluso celándote. Y aparte de eso, la persona que cela o que no tiene la confianza sufre. O sea, sufre como si ya estuviera viviendo una infidelidad o una, digamos, como falta de respeto a su relación. Entonces, es una situación sumamente desgastante para ambas partes. Y ese es uno de los puntos que te lleva a una relación tóxica. Es uno de los primeros puntos que te lleva a una relación tóxica. Los celos y la falta del voto de confianza en la pareja. Es uno de los primeros puntos. Y bueno, el tener libertad. También dentro de las libertades no solo hablamos de lo que es salir y que tu pareja esté no cerca de ti. Sino también, inclusive, dentro del mismo espacio. Muchas de las ocasiones tendemos a estar ambas personas o la pareja dentro del mismo espacio. Y no sentirte libre de hacer algo sin que la pareja vaya y se meta. Y qué estás haciendo. Y por qué lo estás haciendo. Y con quién estás hablando. Y por qué dijiste esto. Y con quién chateas. Y por qué trabajas ahorita. Entonces, toda esta parte de esta libertad es también una parte fundamental para el bienestar cuando ya se viven en pareja. Viven juntos. El hecho de tener cada uno su libertad total de decir. Ok, yo soy libre de hacer. Hoy quiero hacer el jardín. Quiero conectarme. Quiero meterme al baño a hablar por teléfono con mi amigo, con mi amiga. Me voy a sentar a ver una película sin que estemos invadiéndonos todo el tiempo. Entonces, que si salió a tirar la basura y ya está hablando con la vecina. Entonces, esta parte de no tener libertad dentro del mismo espacio también es otra de las situaciones que genera extremadamente mucho conflicto. Entonces, no hay por qué hacer este tipo de cosas. Siempre dar ese espacio y cada uno dentro del mismo espacio, por muy pequeño que sea, tener nuestra libertad. Claro, y esto va como muy de la mano con el siguiente punto, que es el desarrollo personal. O sea, aparte de esta libertad, también tiene que ver la libertad de desarrollarse como seres humanos. A veces está esta parte o esta idea de buscar tu media naranja. Y somos como seres incompletos buscando a alguien que nos complemente o que nos complete más bien. Y entonces es un gran error. ¿Por qué? Porque deberíamos de ser seres humanos completos buscando otro ser humano completo para unirse y disfrutar de ello. Entonces, una parte importante es generar tu desarrollo personal, individual. En donde tú puedas crecer en diferentes ámbitos. Ya sea en el ámbito económico, en el ámbito educativo, en el ámbito espiritual, familiar, de amistades. En diferentes ámbitos que tú sientas que estás careciendo de algo. ¿Para qué? Para que no traigas frustraciones a la pareja y le derrames todas esas frustraciones al otro. Entonces, es una parte bien, bien, bien o un punto a tomar en cuenta bastante importante. Hacer actividades en pareja. Buscar siempre actividades que a ambos nos gusten, que a ambos nos agrade hacer. Es algo súper sano y ese es uno de los propósitos también. El hecho de tener una pareja también es compartir tu vida, tus gustos, tus actividades. Y obviamente siempre hay muchas cosas que a la pareja, pues tal vez de lo que nos gusta no le gusta y viceversa. Pero siempre buscar lo que a ambos nos gusta, que por algo nos entendimos de alguna manera. Siempre buscar y no dejar estas actividades, dejarlas de hacer. Siempre seguir fomentando desde los viajes, los cursos, cocinar juntos, ver películas, ir al teatro, caminar, ejercicio, ir al gimnasio. Todo este tipo de actividades nos llenan demasiado como pareja. Porque nos hace compenetrarnos y conocernos más de alguna manera. Nuestras fortalezas, nuestras debilidades y así podemos conocer a nuestra pareja en otros ámbitos que normalmente tal vez no conocemos. Inclusive cuando estamos iniciando la relación y esto nos ayuda a conocer mucho más allá de lo que nuestra pareja nos dice o lo que solo vemos en casa. Sí, aparte de conocer a la pareja vas generando recuerdos, ¿no? Y entonces ya puedes ir platicando y sobre experiencias que han tenido y sobre recuerdos, reírse de experiencias graciosas, hasta de recordar experiencias difíciles que tuvieron en actividades en conjunto. Pero eso fortalece esa experiencia de la pareja y sobre todo la historia de ella. Entonces, sí. Y otro punto es la cooperación. Dentro de la cooperación tiene que ver con el desarrollo personal. A partir de ya todo lo que trabajé y generé, sea como persona, como crecimiento, como persona de desarrollo psicológico, emocional, de desarrollo económico. Yo pongo todo esto que tengo y que traigo como aportación a la pareja. Y entonces entre más traiga cada uno, más se construye para el bienestar de la pareja y para las metas como pareja. Y también otra parte es no nada más yo traigo las cosas, sino te apoyo y te empujo para seguir creciendo, para seguir generando, para seguir mejorando. Y para precisamente que estas partes te ayuden a ser también mejor persona. Y esta parte también de apoyarte y todo es sin tener o sin truncar mis sueños, sin truncar mis responsabilidades o sin dejar de lado mis responsabilidades para evitar conflictos. Y sobre todo esta parte de los reproches en el futuro de yo te ayudé dejando yo todo al lado. Entonces es una parte importante que tiene que ver la cooperación. Sí, la cooperación de alguna manera siempre no ponernos obstáculos como pareja porque se supone que estamos en una relación en donde vamos encaminados hacia una meta. Caminar normalmente hasta la vejez juntos que es normalmente lo que se pretende. Entonces llegar muy lejos como pareja, entonces siempre el apoyarnos sin meternos el pie, sin tener celos tanto laborales, personales, emocionales, es lo más adecuado. Y dentro de los valores, los valores todos desde casa traemos ciertos valores, tenemos una escala de valores que nos inculcaron nuestros padres, pero siempre al llegar a una relación nos topamos que obviamente la pareja con la que estamos conviviendo tiene una escala diferente de valores. Entonces si tenemos la misma escala de valores desde un principio, pues súper bien, pero si no también podemos construir nuestra propia escala de valores dentro de la relación que también es uno de los puntos que nos va a llevar a cierto éxito y a compenetrarnos más. ¿Por qué? Porque es como ponernos en sintonía, como pensar de la misma manera, en priorizar qué son las cosas más importantes. Como ejemplo, pues pueden ser, en tus valores puede ser la familia, puede ser la honestidad, puede ser la lealtad. Entonces todos estos valores dependen de cómo los jerarquicemos. Entonces cuando nosotros, hasta la paciencia, todos estos valores dependiendo de cómo los entendamos y cómo los jerarquicemos como pareja y los respetemos y los entendamos de la misma manera y la misma jerarquía ambos, nos va a llevar a un éxito. Sí, claro. Y tiene que ver con esta cuestión, como tú dices, la palabra del entendimiento tiene esta forma de vivirlos, ¿no? Si bien de repente podemos tener el valor del respeto, tal vez no tenemos la misma forma de expresarlo. Entonces también tenemos que llegar a consensos, hablar y llegar a tratar de vivir los valores, no nada más tener los mismos valores, sino intentar vivir los valores de la misma forma. Eso ayuda muchísimo. Y el siguiente punto es aceptar los defectos y virtudes del otro. En esta parte es muy importante no idealizar. Nosotros todos tenemos una idea de una pareja perfecta, el famoso príncipe azul o la princesa encantada. Entonces esta parte de tener una persona perfecta para nosotros, les doy una mala noticia. Nada más está en la cabeza, no la vas a poder encontrar. ¿No? No. Entonces no se va a poder encontrar una persona que tenga que ver con el ideal, porque el ideal tiene tantas características, es una lista de requisitos tan explícita que tal vez una persona obviamente se acerque o se parezca a ese ideal, pero no va a cumplir todos los puntos. Siempre se va a carecer de más de un punto. Entonces una parte importante es tomar en cuenta que la persona que tengo a mi lado, como mi pareja que la estoy escogiendo, tal vez sí cumple varios puntos, pero no es perfecto. No es mi ideal y a partir de eso me permite verlo tal cual es y amarlo tal cual es. Y también otra parte importante es no intentar cambiar al otro y sobre todo cuando queremos cambiar a nuestra pareja es que lo queremos transformar precisamente en ese ideal que tenemos en la cabeza. Y no se debe de hacer, no es lo más correcto, porque estaríamos negando su individualidad y su parte humana como tal y su personalidad en completo. Entonces prácticamente eso no es un amor verdadero, no estaríamos amando a esa persona que tenemos a nuestro lado. Claro, estarías rechazando a la persona que escogiste para compartir tu vida porque entonces lo que tú deseas no es lo que es esa persona o lo que es él o ella. Entonces también estos ideales a veces muchas de estas ideas nos las forjamos desde muy pequeños que la familia nos inculca muchas cosas de no. Tú te tienes que conseguir un marido así, o tú te tienes que conseguir una mujer con estas características y las madres, los padres, los abuelos nos pintan ideales de perfección. Entonces crecemos siempre pensando que existen estos ideales de perfección. Y no nada más los papás, o sea, los papás son como el primer acercamiento, pero también los medios de comunicación. Sí, claro, también, o sea, inclusive vivimos a veces con estos estándares tan altos, pero también esta parte de buscar un ideal físico igual también a veces nos lleva a romper la relación con el tiempo porque las personas todos cambiamos, todos vamos a envejecer, todos llegamos a cierta edad. Entonces el hecho de que la persona con la que nos casamos cambie físicamente conlleva a que entonces ya no la queremos, ya no es el ideal, ya no cumple con las expectativas que nosotros queríamos y entonces rompemos una relación. Claro, entonces por eso precisamente esta parte de nuestro ideal tenemos que guardarla. O sea, sí es un punto de comparación, sí es una referencia para encontrar a una persona que se acerque a lo que yo quiero, lo que yo necesito, lo que yo deseo, pero no voy a encontrar exactamente este molde que estoy buscando. Y bueno, la intimidad, pues mantener viva siempre la pasión es una de las cosas que va a mantener nuestra relación de una manera sana, de una manera viva, siempre la llama encendida. No, como todo, hay muchas temporadas en donde baja y sube, baja y sube, pero no dejarlo nunca del todo. Disfrutar en todos los sentidos de nuestra pareja de una manera íntima, de una manera romántica, de una manera emocional, nunca perder ese romanticismo. Y siempre, pues obviamente respetándonos, queriéndonos, tratándonos con mucho amor y cariño, que es lo que nos profesamos desde el momento en que iniciamos esta relación y no perder esos detalles, esos momentos que nos expresamos, esta parte tierna. Sí, y creo que si bien el ajetreo de la vida cotidiana de repente nos hace olvidarnos, sobre todo de esta parte, hay que tener siempre en cuenta o darle su espacio y su tiempo a la pareja. El amor a veces creemos que se da y ahí se queda y ya no necesitamos ni alimentarlo ni trabajarlo y no, es una situación que se debe de trabajar día con día, día con día. Siempre hay muchos, muchos puntos a tomar en cuenta y estos son los puntos básicos, siempre hay muchos más puntos, pero de alguna manera nadie te forza a estar en una relación, no es una relación, no es forzada, todo es una elección. Nosotros tenemos que estar conscientes que con la persona que estamos, lo estamos porque lo queremos estar, porque nosotros a esa persona la elegimos para compartir nuestra vida y que todo es una cuestión de trabajo y esfuerzo para llegar a una meta y una relación no es la excepción. Y el amor, muchas veces las personas entendemos el amor de una manera errónea y al menos en mi experiencia se los voy a compartir. El amor es el hecho de dar, el hecho de cuando tú amas a alguien, la quieres o lo quieres ver feliz. Y muchos de los errores que mucha gente cometen y que yo he escuchado personalmente es decir, es que no me hace feliz, es que no me llena. Pero ese es un error muy grande porque al final de cuentas esa persona no llegó a tu vida o no es monito cilindero para hacerte totalmente feliz. No es un payasito que le pagas y te va a hacer feliz o te tenga la obligación de comprarte cosas, de hacerte feliz. No, no es obligación. Tú principalmente inicias una relación porque amas a esa persona, porque la quieres ver feliz, porque la quieres hacer feliz. No cometamos ese error de porque no me hace feliz. Eso no funciona y así nunca va a funcionar. Y también esto tiene que ver con el cuando tú llegues a una relación, tienes que llegar con una autoestima alta. Esta es una parte importante de una relación saludable. No puedes pedirle a alguien que te dé una relación saludable si no tienes una relación saludable contigo mismo. Entonces la parte importante es llegar con una autoestima alta para brindarle a alguien el amor que ya te puedes dar a ti mismo. Y entonces a partir de ello puedes pedir y exigir también el respeto, el amor, el cariño y todo el cuidado que tú te procuras que se lo pidas a otro que también te lo brinde. Entonces esa es una parte que hay que tomar mucho, mucho en cuenta para tener una relación saludable. Saber qué es lo que quieres y qué es lo que no quieres dentro de una relación es sano. Bueno, pues les agradecemos mucho el haber estado aquí compartiendo otro video más. Les pedimos que se suscriban, que le den like, campanita y que también nos pongan en la parte de los comentarios sobre algún tema que les interese. Algo de lo que quieran platicar, algo de lo que quieran escuchar y también esperamos leer sus comentarios. Les mandamos saludos. Nosotros somos triple N y nos vemos la próxima. Muchas gracias. Hasta luego. Bye. 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 Bye.